¡Ellrido! ¡Dale! Che, me mataron, es una máquina de empacar, bro, ¿empatas? ¿Quién le ha patado? ¡El matado! A uno a uno, bro! ¿Eh? A uno a uno, ¿eh? Cinco, ¿eh? ¿Dó a uno? ¿Dó a uno? ¿Dó a uno, lo único martito, por lo único? No sé, a ver para ir a cuenta ahora, ¿eh? Unico, dos a uno. Dos a uno, a dos, dos a uno. Estás parando en uno, nosotros queríamos... A ver, ¿eh? Sí, bro, fíjate que están nerviosos, Luque, bro. ¿Quién está apurado? ¿Quién está apurado? ¿Empatador? Y se está empatando ¿Pesteja en el empate? Y bueno, pero fíjate cómo está Manchester Fíjate cómo está Manchester ¿Quiere decir que va empatando? No, no, no ¿Quién está apurado? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ché, vas a volver a entrar Flaco para la cámara ¿Vas a volver a entrar o no? Ya está ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está nervioso, ¿no? ¡Nervioso, nervioso! ¡Partidazo! ¿Esto es en este? ¿Cuánto queda? ¿Tenés el tiempo o no? ¡No, ya está reviso! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira! ¡Mira, Iván! ¡Mira, Iván! ¡Mira, Iván! ¡Mira, Iván! ¡Mira, Iván! ¡Paldû! ¡Mira, Iván! ¡Mira! 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 ¡Mira atrás! ¡Mira初ada! ¡Mira, Iván! ¡ ¡Gracias!